como de costumbre reciba un caluroso saludo aprovecho esta ocasión para recordar aquellos profesionales que de una forma u otra han dejado su huella en la sociedad comenzaré por mostrar imágenes de algunos años atrás cuando la televisión era en blanco y negro o sea de esta forma era como veíamos las imágenes en blanco y negro en la televisión pero eso no fue sino hasta 17 de febrero de 1917 cuando en guadalajara nace un talentoso científico inventor investigador amante del folclore astrónomo aficionado guillermo gonzález camarena guillermo gonzález camarena en 1925 ya con sólo 8 años construyó su juguete eléctrico y fabricó su propio radio transmisor en 1934 cuando tenía 17 años construyó su primera cámara de televisión con materiales que recogía en un local donde funcionaba un mercado donde había materiales que reciclaba en el 1938 puso a prueba y realizó transmisiones a color en la colonia de juárez en el 39 se graduó en la escuela superior de ingeniería mecánica y eléctrica y en el 40 se le otorga la patente de televisión a color tanto en méxico como en eeuu en el 1945 realizó las primeras transmisiones de televisión en el cine alameda y logró que se le concediera la propiedad de ese canal que era el canal 5 en 1979 en la misión voy ayer para fotografiar el planeta júpiter se utilizó el sistema tricolor de gonzález camarena que había sido patentado en eeuu en aquella época lamentablemente el 18 de abril de 1965 guillermo gonzález camarena fallece trágicamente en un accidente automovilístico que sucede en el cerro las lajas de veracruz cuando regresaba de hacer trabajos de inspección en los transmisor repetidor del canal 5 este suceso conmovió y sumió méxico en un gran duelo hoy en día el 17 de febrero en su honor se conmemora el día del inventor mexicano señores muchas gracias por su audiencia no no